¡Hola amigos! Yo soy Probi y hoy estamos aquí para probar Asphalt 9 Legends Este título de carrera que ha llegado hoy mismo de forma totalmente gratuita para Nintendo Switch Como estáis viendo ahí lo tenemos, este juego de carrera que ya muchos conoceréis Porque estaba en iOS y en Android y la verdad es un juego que muchísima gente juega Y ahora pues ha llegado a Switch, un juego que como digo pinta muy bien Y al ser gratuito pues ¿por qué no probarlo? Yo creo que merece mucho la pena Además tienes algunas funciones bastante interesantes en Switch Como poder jugar hasta 4 personas de forma en pantalla compartida y demás Lo cual yo creo que está bastante bien, ¿no? Y siendo gratuito pues hay que darle una oportunidad Así que ya sabéis que si queréis descargarlo lo tenéis en la eShop totalmente gratis Ahí este Asphalt 9 Legends Así que chicos antes de comenzar ya sabéis como siempre os digo antes de probar este juego A ver que tal está, como luce, como se ve en Switch Ya sabéis, como siempre os digo, invitaros a los que aún no estáis suscritos al canal A que os suscribáis para no perder ninguna noticia, ninguna información Ni ningún directito de Nintendo Switch Si ya estáis suscritos que le deis a esa campanita para que os notifique cada vez que suba cualquier contenido Dicho esto chicos vamos a darle caña a lo único que he jugado es el tutorial Que me ha explicado cómo acelerar, cómo girar y cómo hacer derrape Y ya está, así que vamos a ver que tal está Me han dado este coche Como estáis viendo muy guay pero obviamente no es el mejor Aquí la gracia de este juego también después está el ver esos cochazos Ver cómo van corriendo y cómo obviamente el irlos mejorando También tiene un modo multijugador porque sé que mucho me va a preguntar Lo tiene y simplemente que se desbloquea un poquito más para adelante ¿Qué sabemos? Consiga banderas completando los objetivos de cada carrera Vamos a probar la primera carrera Las banderas desbloquean nuevas carreras en la temporada Vale, completar la carrera y consigue este plano de BMW Completar la temporada para conseguir el coche Vale, uuuh, interesante Es decir, podemos conseguir también cochecitos jugando y eso Yo en su momento lo jugué en iOS y en Android Pero la verdad es que hace un montón Lo ahí estáis viendo, se puede mejorar también La verdad es que es idéntico al de... Al que están dispositivos móviles, ¿no? Por lo cual si jugáis en móvil y ahora quedéis probado aquí Pues mola, ¿no? Seguramente a muchos de vosotros os molará Vamos a ver qué tal está a la hora de que se vea, ¿no? Gráficamente hay diferencia, no hay diferencia como se ve en dispositivos móviles A mí una cosa que sí me moda mucho es el hecho de que se pueda jugar a cuatro personas Que es, coño, hacer un juego gratuito Poder jugar con tus colegas, pues está bastante bien Vale, ahí debería haber acelerado Uuuh, pues se ve interesante, ¿eh? Sí, 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 yo diría que se ve bastante mejor, ¿eh? Vale, como digo, estamos aquí un poquito en el tutorial Así que sí, vale, sí Ya sé que tengo que... Ahí Vale, sé que tengo que derrapar, pero no lo he hecho Me encanta Uuuh, vale, cogemos nitrito Ahí, vámonos, 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 vámonos Así adelantamos Uy, me cuesta manejarlo un montón, ¿eh? Se me hacía mucho más sencillo No os voy a mentir, vale No sé ni cómo he hecho eso Se me hacía mucho más fácil cogerlo en... Controlarlo en el móvil, os lo juro Me... Ahí, vámonos El super turbo Vale Uy, 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 vamos en primero, ¿eh? Vamos en primera posición Vale, creo que sí Uuuh, se nos fue y va a meter uno por aquí por la izquierda Vale, perfecto La verdad que se ve bastante bien, ¿eh? Me está molando cómo se ve gráficamente Después, otra cosa que me he fijado Interesante Este juego, cuando yo lo jugué en móvil Vamos, estoy casi seguro Vale, también tenemos misioncitas Con la que podemos recoger fichitas y eso Estoy casi seguro de que simplemente podíamos mover Izquierda y derecha Y poco más Aquí, no, aquí controlamos totalmente el coche A nuestro gusto Es decir que el control va un poquito más allá, ¿no? Vale Vale, nos van a dar también orito Y dinero para que vayamos pillando cosas Vamos a seguir probando un poquito un par de carreritas A ver Yo, de todas maneras, es lo que os digo Os recomiendo, ¿no? Que siendo un juego gratuito Siempre ya sabéis que los juegos que salen gratis Para el iShop Si están bien La verdad Se recomienda, ¿no? Y, ah, mira La baira del Touch Drive Está desactivado Obviamente Creo que aquí Jugando en Nintendo Switch Sería una tontería Tener ese Touch Drive, ¿no? Sí que es interesante Porque, obviamente Pensar que también podemos jugar En portátil Y en portátil Se puede jugar de forma táctil Como si fuera el móvil Por lo cual También mola Y está bien Son funciones que Que es tan interesante que lo pongan, ¿no? Obviamente el juego A lo mejor Pues para muchos dirían Ah, pues No se ve genial Pero, hombre Hay que pensar Que es un juego Que había salido en Dispositivos móviles Y ahora sale en Switch Y la verdad Que yo creo que luce bastante bien Y me va haciendo gratis La verdad A mí me mola ¿Vale para realizar un giro de 300? Vale Wow Vámonos Le podemos reventar Uy, madre mía Eso me ha recordado al Borno, ¿eh? Me ha recordado al Borno No sé si Aquí habréis jugado Mucho o no Pero a mí Cuando era más pequeño Me encantaba La saga Borno Ahí, vámonos Porque además Es que era Ese juego sí que era Ahí, reventón Era de reventar Todos los coches Madre mía Es que Pero, Fabi Que estás jugando Que este no es el Borno Quiero hacer reventar Precisamente los coches De los demás Ahí, vámonos Vámonos La verdad Que el Turbo Te digo una cosa Se nota Pero Tampoco una locura Ahí Hacemos Ahí Vámonos Vámonos La gracia está de este juego En conseguir hacer de rapito Vale, ya terminamos Esta La hemos conseguido un poquito Con tiempo De más Dejando a los demás atrás Pero Me mola Me mola Me está gustando Este juego va a estar bien Sé que seguramente Como digo Muchos de vosotros Le daréis caña Lo estabais esperando Mucha gente Y es normal Porque es un juego Como digo Le ha petado bastante En Una saga muy querida En móvil Y ahora Que llegue a Switch Me parece un acierto La verdad Y más llegando También gratuito Que eso me da mucho coraje Los juegos que salen gratis En móvil Y ahora los adquieren Sacar en Switch Y cobrarte 15 pavos Vamos, seguramente Habréis visto Algún que otro Porque yo los he visto Y están Y me quedo Y digo Pero como va a ser esto Si en móvil Me sale gratis Debería ser igual Pero bueno Son las cosas de la vida Vale Pues vamos a darle Caña Nos vamos a Himalaya A caída libre Vamos a ver Con que nos encontramos En esta carrerita Wow La verdad que El uso es muy bonito Me gusta No os voy a mentir Es verdad que no soy La persona más fan De los juegos de carrera Bueno Mario Kart Si Mario Kart Me gusta Pero me refiero De carrera A los A los realistas De este estilo Si no A los estilo Asphalt Me mola Pero porque me recuerda Más a estilo Bornout Como os he estado comentando O incluso Ay como se llama Es decir Los juegos así Más arcade De carrera Me molan Pero Más seriote Muchas veces Me aburren Un poquillo más Es decir Los que son más rollo Como pongo Gran Turismo Por ejemplo O juegos más similares De ese estilo De coche No es que no me gusten Es que se me dan Muy mal Siempre he querido A aprender un poquillo Pero Joder Que corta Buah Pero te reviento Vas a ganar Pero te voy a reventar El coche ¿Eh? Primero Ahora he quedado Primero Porque le he reventado El coche Antes de que entrara A la carrera Wow Madre mía Para tener en cuenta Reventar el coche De los compañeros Chicos Vale Eso no me lo esperaba Me he quedado un poquito Y como ¿Qué ha pasado? No me lo creo Porque claro Pensaba ya que había quedado Segundo Estaba ya como Súper convencido En plan Bueno Queda el segundo Pero Not bad Vale Uy Tenemos un nuevo coche Vale Este tiene que 467 Vale Vamos a probar rojo Que tal Este parece como Que lo podemos subir También Y ponerlo de 3 a 6 Que tiene Oh Es verdad Este coche Chicos Este coche Es exclusivo De la versión De Nintendo Switch Si no Que creo Por eso La parte Esa azul Y roja ¿No? Se BMV Vamos a probar Ah Vale Ahora tenemos que conseguir los planos Mmm 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 Interesante Eh Así que tenemos que ir desbloqueándolo poquito a poquito Imagino Bueno Pues tenemos 2 de 5 Pues vamos a seguir jugando con este Y a ver si lo podemos desbloquear Porque mola un montón Si no lo desbloqueamos ahora Lo desbloquearé en estos días Porque tengo ganas De probar ese Eh BMW Vale Lo ves Si superamos este también Nos da Eh Otro plano Creo Tiene pinta de que va a haber que jugar las 5 primeras carreras Porque se necesitan 5 planos Y teníamos 3 Así que vamos a jugar Por lo menos a esas primeras carreritas ¿No? Vamos Eh A ver que tal Vale Vámonos Ahí que nos vamos Aceleramos Y Vale Lo que me voy a poner ahora es reventar A saco Vamos a ver si podemos Llamarnos a los compañeros por delante Vale Es que mi coche Corre tela de poco Ahí Vamos a ver si con el nitro los alcanzamos Reventamos algún cochecito Ahí Toma uno Vámonos Uh Uy Este lo he aplastado Madre mía Ese lo he dejado hecho mierda Eh Jejeje Que Ese lo he reventado Vale Vale Madre mía Ahí venía ya Vamos El killer Jejeje Vale Vámonos Uah Qué pasada Vámonos Yo la Eh Usa nitros perfectos para ganar la aceleración durante un largo periodo Pulsa ahí para usar un nitro Sí Pero esta Eh La zona azul Ya le das otra vez y hace un nitro perfecto Amigo Vale Vamos aprendiendo cositas Ahí Pues la verdad que como digo Lo ven En móvil Pero hace un montón Y ya no me acuerdo nada Ahí Vamos Uh Hostia que me salió y todo Madre mía La he ligado Hostia me deja el último No me lo creo No me lo creo Qué coraje Tío Iba Es más El problema es que me salió porque iba demasiado rápido Vamos a coger las fichitas Fichitas Que nos falten Si hacemos Imagino que si vamos completando cositas pues Eh Como retitos No son retitos en misiones Pues vamos Vamos desbloqueando Vale Eh De ese no lo he conseguido Vale Tienes que terminar al menos en el tercer puesto Gua tío No No me digas eso No me digas eso Que lloro Bueno me ha dado mucho carácter Esta la tengo que repetir Tengo que conseguir ese plano chicos Lo tengo que conseguir Lo sabéis Que no me puedo quedar sin ese plano Quiero mi coche Vale Nos falta un planito Solo uno Ahora de la quinta Que nos da ese plano que nos falta Otra vez nos vamos al Himalaya Madre mía Me voy a Voy a acabar hasta el Himalaya Bueno Yo he dicho cinco Muy rápido Pero no sé si son cinco A lo mejor son más Yo estoy diciendo cinco Pero Tiene toda la pinta de que a lo mejor son más Bueno vamos a ver A lo mejor Podemos conseguirlo antes Vale pues Uh Creo que te dice estar el tiempo de la pista Son 60 segundos Te lo dice ahí a la izquierda Interesante La verdad que Mola Objetivo Terminar al menos en el puesto 2 Espera Pero tú que crees Voy a quedar el 1 El 1 compañero Vámonos Aceleramos el coche Y nos vamos directo A la carrera Después de haber Estado jugando Y todo este día Mario Kartour Que espera Madre mía Con lo complicado Que están siendo Algunas de las carreras Sobre todo las últimas copas Vámonos Bueno 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 Que los dos primeros Van ahí Fajan furios ¿Dónde vas compañero? Vale 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 Se ha quedado Si pero que yo uso Yo uso el nitro Vale Vale Este me lo voy a llevar Me lo llevo a la meta Ahí Vale Vale Son diferentes Es el Himalaya Pero son diferentes circuitos Oh Perfect No le he conseguido meter No le he conseguido meter Que se me va Se me va Se me va A ver si le metemos ahora No le consigo No le doy No le doy Ahí le hacemos de rapito Para conseguir puntito Ahí Vámonos Vámonos Ay Si que no me ha llevado al primero Madre mía Me lo llevo Para su casa Uy Ahora ya vamos Ya ya es el momento Ya es el momento Que entramos a la meta Ay primerito chicos Ahí Entramos Uuuu Dios mío Que 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 proeza Jejeje 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 Vamos a la siguiente Vamos a recoger los premios Que tenemos Vale Te van dando fichita Cada dos por tres Obviamente después Con el oro Con lo que vayamos consiguiendo Podemos pillar nuevos vehículos También tiene su tienda Por si queréis pillarlos directamente Así que Es interesante Vale Se necesitan seis Así que nos falta como una Una más Tiene pinta Entonces todavía no podemos jugar Con el vehículo Exactamente Nos pone cuatro de cinco Como va a ser cuatro de cinco Vale Vamos a terminarla Vamos a terminarla Ya chicos Ya me he picado Se nos va Nos vamos de tiempo Pero es que queremos jugarla Vamos a ver que tal está Ya que estamos Y así lo ponemos bien Nos vamos a San Francisco La ciudad por la bahía Y vamos a ver con que nos encontramos Noventa segunditos de carrera Así que vamos Express Veloces Ahí A ver que nos encontramos aquí La verdad que los coches Están guapos Aunque la verdad que Este en azul Me mola Bueno este también está chulo Es que me gusta La verdad Los coches azules me mola Será porque el mío también Es de ese color Que me siento identificado Vale Ahora mismo vamos un poquito a la mierda Vamos a ver si podemos ahora Adelantar Ahí Un poquito Ya iba a ir A dar piñas A este me lo llevo Para tu casa crack Para tu casa Vamos Vamos Porque es que además Cada vez que derribas a uno ¿A dónde vas tú? Hostia que me he llevado el segundo Me quería llevar el primero Pero Vamos Aquí vamos a conseguir puntete Mira si puedes tirar hasta por arriba Este es el primero Este es el primero Vale 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 Uy el primero se me ha puesto muy delante Madre mía El primero Rayo McQueen ¿No? Vale Vamos Dale rápido Uy Esta es más larga Se está notando Que es más larga Vámonos Uf Chaval Que pena que no la haya podido meter Uy Ahora sí Ahora sí Madre mía Culazo Y por qué vuelve a la carrera ¿Por qué vuelve? ¿Por qué vuelve? Ahí Le hemos hecho El bocadillo Uy 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 Ay si no lo hemos llevado Chicos ¿Cuándo termina esta carrera? ¿Cuándo termina? Ahí subimos para arriba Bomba Vámonos Ahí el turbete La verdad que el turbo Es el perfecto Guau Qué guapo Eso me ha molado Vamos ahí pasando por los trenitos Me la vela los trenes Vale Uy Que le hemos sacado tela Le hemos sacado tela A esta gente Ya Ya esta es nuestra Y ahí entramos Ganando Victoria Winner Y ya si nos llevamos Pues imagino Espero ya que me tenga el coche Que quiero el coche Vale Buah Aquí queda premio Premio Dame 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 Termina el primero En seis carreras Ahí recibe Dame 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 premios Vale Lo conseguimos eso Nueva temporada desbloqueada Uy Interesante Ahora si desbloqueamos El coche Wow Qué guachi Mirad 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 Qué chulo Ahí El vehículo A los Nintendo Switch Está guachi La verdad Que mola Mola Un montón Así que chicos Vamos a dejarlo ya Aquí con este Desbloqueo De De ese vehículo De Nintendo Switch Super chachi Espero que os haya gustado Pues Este Asphalt 9 Que obviamente os recomiendo Que lo descarguéis Y es free Probarlo Echarle un ojo A ver que os parece Y echarle una escarrita ¿No? Que Que creo que puede merecer la pena ¿No? Y eso Y si a lo mejor Os viciáis Y le dais cañita Por lo guay Que también podéis jugarlo Con colegas En vuestra misma Casa Con la misma Switch O hay cuatro Ahí con pantalla compartida Y la verdad Que eso está bien ¿No? Y si no Incluso online Así que chicos Dejadme vosotros En los comentarios Qué os parece Este Asphalt 9 Legend ¿Os mola? ¿No os mola? Lo vais a descargar Así que Espero que os haya encantado Y ya sabéis Como siempre os digo Dejadme un buen like Compartidme con vuestros amigos Y suscribirse para más Así que nos vemos En el próximo vídeo Adiós Su-su-su-su-su-su-su-su-su-su-suscríbete Y dale a like, suscríbete para más video guay.